Es una historia, es una historia muy linda. Eso es un campeonato mundial del 2009 que se jugó en Macon, en Francia. Pero la historia es así. Yo hablé ayer con él, con Raúl Basualdo y hablé con José Gaspari, que es el director técnico de la selección argentina. Se juega un juvenil en Niza, en Francia. Participaban por Argentina Nicolás Preto, que era el primer viaje, era muy pibito. Y Guillermo Montemerlo. Antes del mundial de Niza se jugó un tomeo, se juega siempre en Mónaco, donde está presente el príncipe Alberto. Es revelación Nicolás Preto. Y hoy hablé esta mañana y me decía, vos podés creer que cuando le da el premio el príncipe de Mónaco, el padre había guardado la máquina. No quiere matar al padre. Pero se comprometió que por medio de un amigo que tiene en Francia que va a conseguir la foto. Bueno, viene ese torneo que es antes del mundial en Mónaco, viajan a Niza y acá en Argentina tienen la posibilidad, averiguan, de poder participar en el de mayores, que era en Macon, que es también otra ciudad de Francia. Entonces viajan, ya habían viajado la delegación de los juveniles. Viaja Raúl Basualdo y el presidente Limardo. Llegan allá, pero es otro deporte, esto es Servín, que se juega con otras bochas. Llegan allá cuando justo finalizaba el mundial juvenil y Basualdo nunca había jugado con esas bochas. Jamás. Así que a la hora de la cena, me decía el director técnico de la entrega de premios del mundial juvenil, él pide permiso y va al estadio a practicar con esas bochas. Y se dio cuenta que la tiraba bien a la bocha, es mucho más chica. Yo te digo lo que pesa. Una bocha de Servín que son de bronce, algunas están rellenadas con goma y otras con alambre. Y me explicaba. Y el tamaño es que te dan, porque ahí se juega desde 880 gramos a un kilo 40. Vos tenés que agarrar la bocha con las dos manos y ahí te dan el peso exacto que te corresponde, ¿no es cierto? Bueno, y este es un fenómeno. Raúl Basualdo es 18 veces campeón argentino, que sí. Practicó ese día, se dio cuenta que no arrimaba. Entonces le dice al técnico, jugó con Montemerlo, con uno de los juveniles, que es el baile bochador y Montemerlo de puntero. Y bueno, participan del torneo y él participa en este tiro de precisión, que se llama bochazo de precisión. Y sale campeón del mundo. Eso se tira. Ustedes vean los estadios, porque ahí no hay punto de referencia, no es como una cancha de bocha. Claro, lo que miraba es que no tiene la... No, no tiene manada, tienen líneas. Bueno, y fíjate la cantidad de pasos que hacen los otros. Y Nicolás Presto sale revelación, vuelvo a Mónaco, por la forma de tirar la bocha, me decía, porque él hace solamente tres pasos. Claro. Bueno, y volviendo al Mundial, participa del Mundial de Tiro de Precisión y gana. Y ahí se ve el último bochazo, hay que pegarle al bochín. Ustedes saben lo que es el bochín. Es donde se abraza, si lo podemos ver. Exactamente, ahí está. Sí. Ahí está, ese bochazo. Ese, ese. Tenía que pegarle al bochín en ese estadio que no tenés punto de referencia y sale campeón del mundo. La verdad que... Este muchacho es de la rubia. ¿2009? 2009. 2009. 2009. Sin haber jugado antes, una hora, fue crudo, como decimos. Y participó... Mucha gente, aplaudiendo ahí. Y lo de Raúl Basualdo es un ejemplo. Empezó aquí, es de la rubia, empezó en Ceres, en tercera categoría, y fue ascendiendo y llegó a ser el mejor de todos. La verdad que... Pero tiene un amor propio, ahora ya tiene 52. Sí. Ahí tenía 40, o hace 12 años. Pero un amor propio tiene... Eso es lo que lo llevó a ser grande.